El canal de todos los venezolanos. Información en materia deportiva, ya lista está Daniela para contarnos qué nos tiene para hoy. ¿Qué hay para hoy? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal María Alejandra? Buenos días para ti y todas las personas que nos ven a través de Venezolana de Televisión. De inmediato arrancamos con nuestra sección deportiva y es que con la finalidad de continuar avanzando en materia deportiva en la entidad bolivariense y en todo el país, el próximo 21 de julio se realizará la primera edición del Triatlón Ciudad Guayana. Así lo anunció el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Que la gente esté pendiente, que viene el Triatlón de Guayana, así como dicen que viene el Maratón de Nueva York, que viene el Maratón de No sé dónde, todo el mundo tiene que estar pendiente del Triatlón de Guayana. Eso es lo que queremos en este momento y por eso lo hemos asumido como gobernación, esta propuesta que nos trajo Carlos. Carlos Montiel es un triatlista caraqueño, cuya iniciativa de implementar la realización del Triatlón de Ciudad Guayana fue bien recibida por la entidad bolivarense y cuenta con su respaldo absoluto, a fin de encaminar con pasos firmes hacia el desarrollo deportivo de una región con enormes potenciales y que además es actual candidata para ser la sede de los Juegos Panamericanos de 2019. Aquí es donde confluyen lo que es turismo, lo que es deporte, lo que es participación, lo que es Estado. Aquí todo está unido, aquí todo podemos buscar esa integración completa y bueno, más que nada el mejor apoyo que hemos tenido por parte acá de la gobernación. Este triatlón tiene dos distancias. Tenemos la distancia media, que es el triatlón más grande que existe en Venezuela en este momento y la distancia olímpica. Están convocados 400 atletas élites para participar en esta competición, la cual tendrá como escenario el imponente Río Caroní para la jornada de nado, la avenida Guayana y el potente Orinoquia para el recorrido en bicicleta y el parque Cachamay y zoológico Leoflin para la caminata. Se espera que la actividad sea un éxito total, que perdure en el tiempo y comience a crecer a partir de este año. Gracias. 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 Gracias.